...con Sonora México, en el mero corazón del Valle del Yaqui, donde hasta el aire huele a trigo y a música grupera, esto es el espectáculo del grupo... ¡Laberinto! 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 La historia comienza en 1987... ¡Con el snowboard de la bomba tropical del Pacífico! Se escucha una copia, todo el mundo se emociona. Hasta donde llega lo sentimental ranchero. Hasta donde mañana, cuando el destino cambie el consuelo. Actualmente son reconocidos como los ranchos el corrido. El que lunar de mesa llego a San Diego de Arabia. Vieron los caballos, gritaba el chueco galindo. Crucero de Sotomaynes, carretera Namiquita. Tiene una patita blanca y rayadita la frente. Allá en Sonora hay un rancho, casi llegando a Chihuahua. La Perito ha traspasado las solteras, colocando su música. En los primeros lugares de popularidad. Por las calles de ese pueblo me paseo. A ver si veo un minuto a esa mujer. Se piensa en casar, que sea feliz. De veras que sea dichosa. Y esto son sus éxitos más recientes. Con la morena, quiero bailar, porque parlo de oro yo soy. ¿Quién eres tú? Yo te propongo, no preguntes mi pasaje. Yo siempre la había jugado en el amor. Pero esta vez cupido actúe en venganza. Allá en Villa Hidalgo nació la corita y es una mujer hermosa. Yo sé que envidia me mata la envidia contra tus cosas. Porque todo el tiempo disfrutan tu cuerpo. Recibamos en este escenario a cada uno de los integrantes de esta gran organización musical. En los teclados, Joaquín Rávago. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos. Percusiones y clarinete. Trini Mascareño. Buenas tardes. Ojalá y te diviertan. En la batería. Enrique El Chapito Martínez. Buenas tardes. Adiós. Saxopones y clarinete. Andrés Martínez. Y Andrés Martínez Jr. Buenas tardes. La pasen bien. Trompones. Panchito Valdenebro. Y Rey Morales. Hola, buenas tardes. En las trompetas. Ricardo Mascareño. El Interno Valdenebro. El Rascón. Estoy yo. En el bar. Irán Barrera. Hola, hola. Buenas tardes. La pasen bonito. En la guitarra. Rolando López. El Rola. Buenas tardes. Que se divierten mucho. Oye. Alejandro Ramírez. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Cómo estamos? Eso, cómo va. Él es el compositor y primera voz del grupo. Cera. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Diviéntanse bonito. Gracias por esta tarde noche. Bienvenidos. El momento ha llegado. Recibamos en el escenario. Rullo de Sonora. Rullo de Sonora. ¡Rullo! Este día de esta tarde. Si habías jugado, no volver a amar a nadie. Me has cautivado entre las alas de tu amor. Quiero saber quién eres tú como has enterado. Y mirar la llave para abrir mi corazón. La piel de mi alma que se lo voy a reflejar. Con tu salida que se ha vuelto a obedecer. Y las heridas que quedaban se han borrado. Con la ternura de tus besos como ves. ¿Quién eres tú? Yo te creo cuando no preguntes mi pasado. Tal vez a mí en el amor me han lastimado. Y por amor haya sentido algo lodo. Eres tan quiero tú. Eres la estrella que mi cielo ha inspirado. Eres el aire que me dio vida a mi alma. Eres divina, te regalo el corazón. Eres la estrella que me dio vida a mi alma. Eres la estrella que me dio vida a mi alma. Y me ha borrado con la ternura de tus besos como ves. ¿Quién eres tú? Dios en profundo, no preguntes mi pasado Tal vez a mí, en el amor, me he lastimado Y por amor, allí has sentido algo nuevo ¿Qué incandidoto? Eres mi cielo iluminado Eres el aire que le dio vida a mi alma Eres mi hija, te regalo el corazón ¡Laberinto esta tarde en Durango! Con esa canción ranchera se llama ¡El Indio enamorado!